¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxum, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comentar la idea de Percebe, que bueno, ya tiene unos meses, ¿no? Y pedo disculpas por no haberla traído antes, entre que se me va desando al cielo a veces y tal, pues se me ha colado. Pero bueno, es una idea, chicos, que creo que nos habla de introducir las unidades especiales que ya están presentes en Jerspheron 3. Entonces, ¿vale? Vamos a echar un vistacillo porque yo creo que es algo interesante. Dice, buenas, hola. Esto es una pequeña sugerencia en la que he estado pensando durante unos días, ya que he echado en falta las fuerzas únicas especiales que tenía cada país en Jerspheron 3, como los Rangers, la Guardia Roja o los Gurkas. Para los que no lo sepáis, con el The Legend of the Fines Tower en Jerspheron 3, si no me equivoco fue este, igual me estoy confundiendo, se introdujeron estas nuevas unidades, ¿vale? Nuevas unidades, unidades de élite para cada nación principal. Importante la nación principal porque nos puede recordar, por ejemplo, a elementos como el recientemente añadido de las armas estas ferroviarias, ya sabéis los cañones estos que van en los ferrocarriles ahora en Jerspheron 4, que ya sabéis que los países principales tienen modelos únicos, pues un poco como sucede con eso, ¿no? Que justamente pues Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera, los Gurkas no sé de quién coño son, sinceramente. Suena a la India, ¿no? Pero del Nepal. Dice historia sobre los Gurkas soldados del Nepal. Bueno, ¿qué quiere decir? En plan que estas tropas, pues, molaría un montón, ¿no? Y darían como ese toque especial a ciertas unidades. En cierta medida ya están, ¿no? Con el tema de las plantillas. No en cierta medida están con el tema de las plantillas, pero no es como realmente que sean unidades especiales o tengan modelos únicos o algo así, ¿no? Y tendrían que ser unidades un poco... No sabría deciros si de marines espaciales o algo así, pero bueno, la verdad que la idea suena muy, muy chula. O sea, digo que no tendrían, en mi opinión, ¿eh? No tendrían por qué estar súper, súper chetadas, pero simplemente existiría a nivel de darle cierto flavor, ¿no? Y podrían funcionar. El tema es que creo que no hay suficientes como elementos con los que jugar para tener unidades especiales en Jerseferon 4, ¿vale? Más allá de las plantillas y de las composiciones de plantillas. Digo en temas como el mantenimiento, temas como moral y historias así, ¿vale? Lo digo en el sentido de que estamos viendo en EU4, por ejemplo, añadidos recientemente unidades especiales, como podemos pensar en los Streltsi para los rusos, podemos pensar en los Kawa para Etiopía, si no me equivoco, podemos pensar en los Genízaros, podemos pensar en las unidades estas de la India, que no recuerdo ahora cómo se llamaban. Pero claro, ahí cada... Tampoco es que tengan mucha variedad entre ellas, pero yo que sé, al menos tengan un color distinto o algo así. Quizá podrían jugar con eso también, ¿sabes? Que sea algo simplemente visual, cosmético, pero que no tendrían cierto impacto en el juego, ¿no? Vamos a seguir leyendo la idea de Percebe. Mi idea es crear una brigada personalizable que añadamos como fuerzas especiales como montañeros o marines y que pueda ser especializada en otros terrenos como la jungla o simplemente moverse mejor, o moverse más rápido, pero no tener mejor organización. Pues eso, que tenga algunos bonus que no tengan por qué ser increíblemente tochos, ¿sabes? Pero que digas, son una unidad especial. Entiendo que esté ciertamente limitada también. Una buena elección para los regimientos DSS fanáticos. Y pienso que esta opción sería más interesante que la elección de Himmler, que no es muy interesante, ¿no? Considerar Percebe. Por supuesto, estas mejoras necesitarían tener algunas penalizaciones o algo para equilibrarlos y evitar que sean divisiones de manera espacial. Sinceramente, no creo... O sea, no está mal, ¿eh? O sea, como elemento para jugar por parte de Paradox, para que... Como elemento para jugar y crear estas divisiones que tuvieran buenos penalizadores no me parece mal. Pero en mi opinión tampoco tienen por qué tenerlos, ¿vale? En plan, no tienen por qué ser unidades que tengan sus pros y sus contras, sino que pueden ser simplemente unidades que sean mejores. Yo que sé, que sea como... Por ejemplo, que sean unas de infantería, pero que sean literalmente infantería mejor. Pero que tengan limitación. En plan, que no puedas crear muchas. Eso sería una opción también. ¿Vale? Quiero decir que hay un poco su conexión fuera... Oye, que sea una piscina de manpower aparte. Rollo... Que tengas como tu soldadesca, por un lado. La soldadesca nacional, que ya sabéis que la tenéis siempre con las leyes de reclutamiento y estas cosas. Y que tengas, por otro lado, tu soldadesca de tropas de élite. ¿No? En plan, que requieren mucha más... O, por ejemplo, que tengan mucho más tiempo de formación. O que no las puedas sacar en cualquier momento. Tengas que sacarlas con la formación completa. En plan, hay muchos... En realidad hay bastantes elementos con los que podría jugar Paradox para crear estas unidades. Y realmente no veo el por qué no se podrían introducir. ¿No? Esto sería chulo porque podríamos crear brigadas de fuerzas especiales personalizadas para cada país. Que puede encajar en los terrenos en los que vas a luchar. Y añada como historia o conocimiento profundo. Para aquellas divisiones, en vez de simplemente renombrarlas a otra cosa. Que es lo que ahora... Ahora lo que se podría argumentar de que ya existen estas divisiones. Las puedes crear tú, entre comillas. ¿No? Pienso que Paradox solía hacer estas cosas de personalización en sus juegos. Con las nuevas customizaciones de tanques y de flota. Que encajan en el juego. Y podría ser fantástico lidiar con tus enemigos en el Amazonas. Con tus propias tropas de divisiones brasileñas de cobras de la selva. Que tengamos un buen día. Grande percebe. Sobre todo ante todo educación. Y ser correcto, chicos. Eso es lo que no se nos puede perder nunca. Bueno, chicos, me parece como muy chulo en general. Me parece como muy chula la idea en general. Y estoy bastante a tope con que lo hagan. Zerus es una buena idea. Y los desarrolladores lo podrían hacer para el siguiente DLC. ¿Qué gran idea? ¿Qué gran idea que alguien le dé una cerveza? Galego dice totalmente de acuerdo con las ideas. Las unidades especiales de cada ejército son su diseño de identidad. Creo que darle más personalizaciones al juego y una unidad especial. No creo que sea tanto el tema de la personalización. Aunque Percebeo tira mucho por la personalización. Creo que la idea sería un poco más el flavor. El tema de que digas, hostia, estoy jugando con un país que es un poco distinto al resto. Simplemente entre otras cosas porque tiene unidades especiales. Espero que no escuchen a la comunidad en español. So in effect you want an infantry battalion designer to create a custom battalion that comes as special force. O sea, de hecho lo que quieres es un diseñador de battalions de infantería. Mucho trabajo en el que trabajar para muy poco. Sinceramente no creo que fuera. O sea, sería quizá más trabajo artístico que trabajo de diseño. ¿Vale? Porque en sí, en mi opinión, ¿vale? O sea, también porque Percebeo quiere que sean personalizables. Pero como yo lo veo que serían como tropas más establecidas. ¿Vale? En las que ya estuviera como claro por qué son un poco distintas y o mejores que otras tropas. En mi opinión, ¿vale? El trabajo de diseño no sería tampoco gran cosa. Simplemente ponerle algunos bonus y algunos malus, si acaso. Luego lo único que a mí me gustaría que visualmente fueran distintas. Ese es el tema, chicos. Que a mí visualmente me molaría que fueran distintas. Que tuvieras un batallón de SS o un batallón de la Guardia Roja y dijeras, coña. Lo veías en el mapa y no tuvieras que ver su icono ni nada y dijeras, coña. Ahí está, el batallón de la Guardia Roja, ¿no? Que me va a dar por el culo. En mi opinión, eso sería como lo más interesante. Sobre todo por un tema visual, un tema de Flay, porque es como yo veo que esto podría ser como quizá añadido perfectamente, ¿no? Quizá hay éxitos, tus batallones de fuerzas especiales están diseñados de una manera. Quizá si se excedan a todos los batallones de infantería, pero es mucho trabajo. No creo... O sea, lo que digo yo que sería más trabajo para el tema de los artistas en 3D. Tampoco veo esto tan loco, ¿no? No creo que esto fuera difícil de gestionar. De hecho, creo que la idea del tanque, del diseñador de tanques, necesita más tiempo para ser mensualizado. Que es un tipo de brigada. Que pueda crear ciertas ventajas de estadísticas con las... Que el árbol de fuerzas especiales actuales no te permite hacer, ¿no? O sea, sí que hay fuerzas especiales ahora, ya lo sabéis, pero son un poco... Me... Claramente es algo en lo que puede trabajar Paradox, ¿eh? Ahora voy a hablar un poco de en qué momento creo que podrían introducir esto. Y es que... Very nice idea. Me parece muy buena la esfera de especiales, la que tocaría variedad. O sea, en mi opinión, chicos... En mi opinión, yo le he dicho esto varias veces... Paradox no tiene por qué hacer más DLCs de mecánicas en el Hoy 4, ¿vale? No digo que no quepan, pero digo que perfectamente puede no hacer DLCs de mecánicas. ¿Vale? En el sentido de que ya sabéis que quedan como varias regiones en las que necesitan como contenido de flavor o cosmético. Principalmente, que se me ocurra, son... Sudamérica... Es... Escandinavia... Es Oriente Medio... Es África también, si quieres. Es también, por supuesto, Italia, ¿no? Pero quiere decir que todo esto te puede encajar en DLCs pequeñitos, estilo el del Battle for the Bosphorus, ¿sabéis? Entonces, yo recuerdo... Vamos a la wiki de Paradox. Yo recuerdo en la wiki de Paradox, cuando ponían un poco los objetivos que tenían... A ver si lo podemos encontrar. Cuando mencionaban como un poco los objetivos que tenían a nivel de... De futuro, ¿no? A ver, el Roadmap Update... Creo que aquí lo vamos a poder ver. Vale, aquí, por ejemplo. Cosas que faltan de hacer que tengan claro, ¿vale? Mejoras en la estabilidad del frente de batalla. No sé si esto está cumplido, ¿no? Un sistema de logística, esto lo acaban de introducir, con el Nosterpac. Objetivos a largo plazo y estrategias para guiar a la inteligencia artificial. Mejoras en las conferencias de paz. Mejorar los... Los árboles de cores de focos nacionales. Faltaba Italia y la Unión Soviética y Polonia. Ahora solo falta Italia, aquí. Los proyectos de Wunderwaffen, que son un poco, pues, armas maravilla. Vale, esto es algo que pueden hacer en un DLC. Más diferenciaciones entre subideologías y formas de gobierno. Esto lo tienen que hacer también, ¿vale? Más árboles de focos nacionales. Aquí falta Sudamérica. Falta Escandinavia. Y Turquía. Turquía ya lo hicieron. Irán falta también. Grecia ya está también. Que la guerra defensiva sea más divertida. Esta supongo que podría faltar. Más mecánicas para limitar el tamaño de tu ejército permanente. Sobre todo después de la guerra. Sin más. Esto faltaría. Creo que las doctrinas afecten también a tu diseño de divisiones. Esto un poco lo han hecho también. Mejor calidad de vida. Reequilibrar a los ministros. Mejorar las mecánicas de... De clima. Lo han hecho ya. Y mejoras tácticas y estratégicas. Entonces nos podría quedar... O sea, aquí como veis no aparece la sugerencia de Percebe. No aparecen las unidades especiales. Pero yo creo que podrían entrar en algún momento, ¿vale? Entonces aquí lo más tocho que nos queda son los proyectos de Wunderbuffen y las diferencias entre subideologías. Entonces yo entiendo que de haber un gran DLC final sería... El último gran DLC podría ser Italia, por ejemplo. Italia más Escandinavia. ¿Vale? Rework a todo el tema de las ideologías. Los proyectos de Wunderbuffen. Y podría entrar también lo de Percebe, sinceramente. Podría entrar en lo de Percebe, sinceramente. Pero bueno, ya veremos en qué acaba saliendo, ¿no? Qué acaban haciendo el año que viene Paradox. Yo supongo que ahora lo que vendrá es un DLC de Flavor. Entiendo para Sudamérica o para Oriente Medio. Yo creo que es lo que vendrá ahora. Un DLC de Flavor en plan Battle for the Bosphorus. Y luego si vuelve a haber una gran expansión, pues entiendo que será Italia, Escandinavia y todo eso, ¿no? Pero bueno, es mi teoría, chicos. Y una gran expansión pues tiene que tener más contenido, ¿vale? No creo que se queden solo en el Wunderbuffen y en el rework ideológico. Y el rework ideológico tampoco tendría mucho sentido que sea de pago, ¿no? Entonces, porque es contenido que está gratuito en el juego. Y eso creo que puede ser muy chulo. Quizá algún elemento también extra de gestión, rollo... No sé si dinero o algo con lo que trabajar un poquito más. Pero bueno, hablaremos de esto en el futuro, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.